Música María Elena Yo casi como Pablo Llegando a la puerta y me dice María Elena, tenés que hablar Bueno, bueno, último Porque lo único que puedo hacer Es agradecer Agradecer a todos los que forman parte de este trabajo que se hace en la ciudad Pablo hizo un recordatorio importante él tenía el pelo largo, él tenía el pelo negro y bueno, pero también un poco más atrás porque cuando él estaba en Córdoba también yo era concejal en ese momento y acercarte a Nía en la Cosea Oco donde desde hace poco había un geréntrico en lugar y después apenas entré en la gestión le dije, vos no ibas a ser la cocinera del hogar de día por la forma que te haría de relacionarse con la gente y todavía está ahí desde hace 16, 17 años y el trabajo, nada, sin duda que el fruto está visto porque también era difícil conseguir profesionalmente si no era mucho esfuerzo de papá por eso agradecerle a los padres lo que hoy tenemos desde la escuela especial hasta ahora ha sido fruto de la familia de Rodito entonces este es el valor que tenemos como institución y después que Pablo lo dijo a Susana Plamontana que si yo tengo que agradecer a una persona que uno lo ha comprometido agradecer en el buen sentido es decir, Susana forma parte de mi familia y bueno, la voluntad, la vocación la vocación de alumno del otro es decir, más allá de estos problemáticos es decir, estar dolorida y estar pensando en el reto también esto tiene que ver con una decisión de vida y que hoy podemos tener una gran cantidad de profesionales y de instituciones la municipalidad va a seguir acompañando ese ácido eje y se va a agradecer a uno en especial a María Elena que cuando se suborga el tiempo de trabajo no tuvimos ninguna duda que era la persona para conducir la oficina de discapacidad que fue la propuesta y abrir el Estado no al Estado de un intendente de un gobierno de un poder político la municipalidad el lugar o la casa de todos para que podamos trabajar en conjunto ese es el objetivo que nos dio la posibilidad de llegar al gobierno el 12 de diciembre y en el cual quiero que en estos cuatro años podamos ver enmarcadas todos los proyectos todas las posibilidades lo que dijo Pablo de Carbonari en su momento ese viaje por ahí era una curiosidad y después tuvimos la posibilidad de hacer la traje de tener la traje en el poco tiempo fue uno de los primeros en el país en tener a través de la ley del cheque la traje de discapacidad entonces que bueno son cosas que a lo largo se ha puesto a la vanguardia pero que no nos podemos detener por eso el desafío es levantarse y pensar en cómo mejoramos la vida la ciudad de la vanguardia porque somos los buenos somos los responsables de la ciudad que tenemos así como la discapacidad en todos los ámbitos tenemos que trabajar pensando en cada uno de los arroditenses y pensando en lo mejor para el lugar donde vivimos donde vivimos nuestra familia por eso como empecé agradeciendo quiero terminar agradeciéndole a todos ustedes por el trabajo que están haciendo profesionales padres autoridades de las instituciones porque todo el mundo entre todos es la única manera que vamos a poder lograr el arrodito que queremos muchas gracias aplausos 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 aplausos